¿Qué onda amigos? Yo soy Cheche y bienvenidos a una nueva receta en la cocina de Cheche. Y bueno, ahorita nos encontramos en la nueva cocina y digo nueva, más que nada porque es diferente, porque nueva no está. Pero como ustedes saben, hace dos videos nosotros les mencionamos que nos cambiamos de casa. Pues la verdad es que como necesitábamos un espacio un poquito más amplio, tuvimos esa necesidad de cambiarnos. Y bueno, aquí estamos en la nueva cocina para hacer una receta que va a estar de lujo. La receta va a ser a base de un dulce que a pesar de que no es mexicano, los mexicanos lo hemos adoptado como tal. Y bueno, ustedes no me dejarán mentir, es un dulce súper, súper, súper sabroso. La receta que vamos a hacer el día de hoy va a ser un atole de mazapán. Y el plus extra que les voy a dar es cómo hacer ese mazapán en su casa. La verdad es que es una receta súper sencilla, solamente necesitamos dos ingredientes y obviamente para el atole vamos a necesitar más. Bueno, para el dulce únicamente son dos y aquí se los voy a mencionar todos los ingredientes que vamos a necesitar para el dulce y para el atole. Así que ahí les va. Para preparar el dulce lo que vamos a necesitar va a ser una taza de cacahuate pelado o limpio, por así decirlo, sin sal. Tiene que ser natural, que el equivalente en gramos son aproximadamente 120 gramos. Y de la misma manera vamos a ocupar una taza de azúcar glas, que ahí sí varía un poco el peso, que son aproximadamente 90 gramos. Y para la preparación de nuestro atole vamos a necesitar un litro de leche, una vara de canela pequeña, 70 gramos de masa de maíz, o en su defecto pueden ocupar harina de maíz, media taza de agua tibia, 50 gramos de azúcar y una cucharada de vainilla. Y bueno, para hacer nuestro mazapán lo primero que tenemos que hacer es dorar nuestro cacahuate. La verdad es que no se tiene que dorar mucho, tiene que ser muy, muy, muy poquito. El mismo cacahuate va a empezar a soltar su aceite esencial, que es justamente lo que necesitamos hacer. Solo procuren que el cacahuate no se queme, porque si no en este caso amargaría en vez de endulzar un poquito, ¿no? Entonces, primero vamos a dorar un poquito esto y vamos a tener cuidado de esa parte que no se queme. Y bueno, amigos, ahora sí ya está quedando aquí nuestro cacahuate, ya están doraditos. Y bueno, como pueden ver acá, antes de que se quemen, vamos a echarlos a nuestra procesadora de alimentos, que es lo que vamos a utilizar para hacer el mazapán. Y bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es echar nuestro cacahuate ya doradito. Uf, uf, está calientito. No, y de verdad desprende un olor muy, muy sabroso. Y bueno, aquí vamos a continuar con nuestra azúcar glas, que como les comenté, son los únicos dos ingredientes que vamos a ocupar para hacer nuestro dulce. Y vean, aquí le echamos todo esto, tapamos nuestra procesadora y vamos a mover un poquito esto. Recuerden, aquí pues vamos a tener que estar acompañándonos con una palita para estar moviendo toda esa mezcla y no se quede nada por ahí atorado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Y bueno, amigos, ya quedó ahora sí nuestra primer mezcla, que prácticamente con esto se hace el mazapán. Lo que hace es triturar el cacahuate con el azúcar glas y se forma una pastita. Aquí la verdad se ve como arena, pero la verdad es que ya está lista, está un poquito calientita por lo mismo del procesamiento. Pero bueno, para hacer simplemente el mazapán lo que tenemos que hacer es, en un molde, digo, yo no tengo, pero les voy a hacer más o menos una muestra con este, que vamos a vaciar una pequeña cantidad de esto. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente aplastarlo para que se forme bien nuestro mazapán. Digo, al menos eso con el molde, lo que van a hacer, el molde pues tiene las dos aperturas, lo sacan y les va a salir la forma del mazapán. Ahorita voy a intentar que salga de un solo golpe aquí en el plato, esperemos que me salga. Así que... ¡Oh! Y bueno, como ustedes podrán ver, es más o menos la forma, no es exactamente. Y para poder disfrutarlo, este lo meten al refri, dejan reposar aproximadamente una hora y se va a poner durito. Entonces ya lo único que van a hacer es agarrarlo y disfrutarlo. Pero bueno, nosotros esta mezcla la vamos a utilizar para nuestro atole. No vamos a hacer los dulces como tal, pero esta es una muestra para que ustedes vean que sí se pueden hacer los dulces. Y bueno, digo, yo ahorita no tengo molde, pero sí les recomiendo que compren uno, sí únicamente van a hacer el mazapán. Y ahora vamos con el siguiente paso, ahora sí, para preparar nuestro atole de mazapán. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es calentar nuestra leche, nuestro litro de leche, con nuestra vara de canela. Así que vamos a poner nuestra varita aquí, junto con nuestro litro de leche. Y bueno, mientras nuestra leche se está calentando, vamos también a deshacer nuestra masita con un poco de agua tibia. Así que vengan de este lado. Y bueno, aquí a nuestra masa le vamos a echar nuestra agua tibia. Y con una cuchara vamos a empezar a disolver esto. Y bueno, el atole a mí la verdad me gusta más con una bolita de masa de maíz, ya que le da un mejor sabor y una consistencia muy, muy, muy sabrosa. Pero en caso de que no llegan a conseguir la bolita de masa, lo que pueden hacer es igual ocupar la misma cantidad, pero con harina de maíz. Con esa que hacen en las tortillas, creo que de la marca más conocida en México, pues es maseca. Solo no se vayan a confundir con harina de trigo. Esa es una opción. Otra de las opciones que tenemos es ocupar la fécula de maíz, o que la marca que tenemos más común aquí en México es maicena. En lo personal, también le da una buena consistencia. Pero digo, en dado caso de que no lleguen a conseguir ni la harina de maíz, ni la masa, esa es otra opción, que en este caso serían dos cucharadas, o la medida de dos cucharadas de maicena a nuestra mezcla. De ahí de lo demás, todo el proceso y las medidas son exactamente lo mismo. Y bueno, como verán, aquí ya está casi, casi nuestra masa. Vean, con la cuchara le pueden hacer así para que se vaya disolviendo toda esta masita. Digo, hay algunos que les gusta que se sienta un poquito la masa, pero hay algunos que no, entonces ya dependerá del gusto. Si le quieren dejar algunos grumos o, pues, la disuelven completamente. Yo la voy a disolver completamente, ya que igual calentando toda nuestra mezcla, se la van a ir formando uno que otro grumito. Pero bueno, aquí ya está lista nuestra masa. Y esto y los demás ingredientes vamos a tener que vaciarlos a nuestro tole. Así que, vamos para allá. Y bueno, amigos, como ustedes verán, aquí nuestra leche ya está empezando a hervir. Y le vamos a bajar la flama a flama bajita. Así es como vamos a tener que estar cociendo nuestro tole. Vamos a tener mucho cuidado para que nuestra leche no se queme y obviamente no tenga ese sabor a leche quemada. Pero bueno, aquí ya tenemos nuestra canela con nuestra leche. Y vamos a echarle nuestra mezcla. Entonces, echamos todo esto para acá. Y así mismo le vamos a ir vaciando todos los ingredientes. En este caso es nuestra mezcla del mazapán. Vamos a vaciarlo acá. Y bueno, vamos a tener que estar revolviendo bien todo. Y vamos a seguir echando el resto de los ingredientes. Que en este caso, vainilla, vamos a ocupar únicamente una cucharada grande de vainilla. Ahí está. Para que le dé un sabor más dulcecito, más sabroso. Y le vamos a agregar también otros 50 gramos de azúcar. Y bueno, les explico. Si ustedes quieren evitarse ese paso de hacer el mazapán, digo, la verdad, yo se los puse. En dado caso de que se les llegue a antojar algún mazapán. Pero bueno, si se quieren ahorrar esa parte, la misma cantidad de cacahuate natural le pueden echar. Y en este caso lo muelen como harina, como lo hicimos anteriormente. Y en vez de azúcar glas, le van a echar 200 gramos de azúcar normal. Azúcar morena, azúcar refinada, la que ustedes tengan. No hay ningún problema. Y ya evitamos echarle el azúcar glas. Digo, eso en dado caso de que quieran evitarse la parte del dulce. Y luego también hay otra situación que puede pasar. Es de que no consigan el cacahuate. Aquí pues lo que pueden hacer es ir por 4 mazapanes. Que son aproximadamente de unos 50 o 60 gramos. Que bueno, en total tienen que ir aproximadamente 200 gramos. Entonces ustedes ven más o menos de qué tamaño y qué gramaje tiene el mazapán. Y tiene que juntar 200 gramos de mazapán. Digo, eso también igual es para ahorrarse el paso del mazapán. Para ahorrarse el paso de moler el cacahuate. En dado caso de que no lleguen a conseguirlo. Pero la verdad es que ustedes hacerlo desde un principio. Yo creo que es más fácil y sabe más rico. Pero bueno, aquí vean. Ya tenemos aquí nuestra mezcla. Todo, 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 todo. De los mazapanes, el cacahuate, el azúcar y la vainilla. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es simplemente esperar que se cosa a fuego bajo y a que dé el primer hervor. Ahora, le tenemos que estar moviendo para que no se empiecen a hacer los grumitos. Y esto se empiece a espesar un poquito más. Y bueno amigos, aquí vean ya quedó nuestro atole. La verdad es que vean esta espesura, eh. ¡Wow! De hecho hasta abajo, miren, ya se está formando como los grumitos que les había comentado. Vean, ustedes le rasco. Y salen esos grumitos. Digo, ya dependerá de ustedes. Si les gusta, pues lo pueden dejar como mantener tantito ahí. Y después servirlo con esos grumitos. Igual a muchos les gusta como esa parte de la masita. Pero bueno, ya aquí ya está nuestro atole de mazapán. Así que vamos a agarrar una tacita y vean esa espesura, eh. No hombre amigos, y bueno, ahora sí ya llegó la parte chida de todo esto de cocinar. Que es probar las cosas. Pero no hombre, a mí me encantó el olor que desprende. Huele mucho a cacahuate desde que empezamos a asarlos. No hombre, súper sabroso. Pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. ¡Ah, carajo! La verdad tiene el sabor, el sabor igualito a mazapán. Digo, no les puedo mentir. No hombre, el sabor es increíble, increíble. Y luego que el cacahuate no se molió bien así como tal, como harina. Sino que tiene pedacitos pequeñitos, pequeñitos de cacahuate. Eso le da como ese plus tan rico de poder disfrutarlo en la boca. No, no, no. La verdad, súper, súper rico este atole. Que yo se lo recomiendo mucho. Digo, ya sea para la cena, para el desayuno, para que no les caiga tan pesado. Y les pueda dar energía. Una de las bebidas, la verdad, ancestrales de nuestro país. Que bueno, lo podemos hacer de diferentes maneras. Y esta es una de ellas. Así que amigos, pues espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado la receta. Y bueno, apenas nos estamos acomodando también en nuestra cocina. Cómo grabar. La verdad es que tengo dos, tres cosillas ahí que todavía hay que adaptar. Así que bueno amigos, pues espero que les haya gustado este video. Y recuerden darle manita arriba. Igual abajo van a estar mis redes sociales por si me quieren seguir en alguna de ellas. Así que amigos, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chao.